Papa Francisco califica de dictadura grosera al régimen de Nicaragua y ve un desequilibrio en Ortega. Opositores, religiosos y defensores de derechos humanos consideran las palabras del sumo pontífice como un espaldarazo al pueblo de Nicaragua. Además, excarceladas políticas reciben un galardón en Estados Unidos por su valentía y dignidad. Y en otras noticias, Meta, propietaria de Facebook, piensa crear una plataforma que sería la competencia de Twitter. Bienvenidos al podcast ahora de Artículo 66. Les saluda Marlin Balmaceda. Y es Liz Villachica. Iniciamos de inmediato con las principales noticias para este viernes 10 de marzo del 2023. Es un tipo de dictaduras groseras. O para usar una distinción linda argentina, guarangas. Así calificó el Papa Francisco a la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo. Sin medias tintas, conciso y directo, fue el sumo pontífice al referirse al dictador de Nicaragua durante una entrevista al medio Infobae. El Papa argentino usó el término coloquial guarangas, que significa maleducado, descarado, grosero o vulgar. El sumo pontífice comparó la forma de gobernar de Daniel Ortega con la dictadura de Adolf Hitler o las tiranías comunistas del siglo XX. Para el Papa, Ortega es un desequilibrado. Indicó que Monseñor Rolando Álvarez es un hombre muy serio, capaz, que está preso. Nicaragua en un primer momento parecía tomársela solamente con los opositores o con aquellos que pensaban diferente. De hecho, acaban de expulsar al destierro a 220 opositores, 222. Pero también veo un ataque muy fuerte a la Iglesia Católica. Echaron anuncio. Ahora prohíben las procesiones de Semana Santa. Y una frase del mandatario diciendo los obispos, los curas, los papas son una mafia. ¿Qué piensa de esto? Yo ahí con mucho respeto no me queda otra que pensar en un desequilibrio de la persona que diga. Ahí tenemos un obispo preso. Un hombre muy serio, muy capaz. Quiso dar su testimonio y no aceptó el exilio. Es una cosa que... Es fuera de lo que estamos viviendo. Es como si fuera de la vez dictaduras del 17, comunistas o hitlerianas del 35. Están aquí las mismas, ¿no? Es un tipo de dictaduras groseras. O para usar una distinción linda argentina, guarangas. Hasta ahora el sumo pontífice había sido muy diplomático con la dictadura nicaragüense. Diversas voces demandaban una posición más firme de parte del Vaticano con respecto a la crisis y persecución religiosa en el país. Pero no fue hasta hoy que resumió su pensar de forma tajante. El Papa siempre ha abogado por el diálogo sincero como solución. Grupos opositores de Nicaragua valoraron las declaraciones del Papa Francisco como un espaldarazo a un pueblo que resiente la persecución religiosa a la que la dictadura de Daniel Ortega lo ha sometido. Esto nos comentaron el sociólogo y miembro de la Alianza Universitaria Nicaragüense Douglas Castro y los integrantes del Consejo Político de la Unidad Nacional Azul y Blanco, Juan Diego Barberena y Héctor Mayrena. Son palabras de aliento para todos los cristianos católicos de Nicaragua que están resintiendo la persecución religiosa a la que las está sometiendo la dictadura sandinista de Daniel Ortega. Entonces creo que este mensaje del Papa es a nivel por lo menos comunicativo un basta ya pues. Es decir que este enfoque silencioso, bastante sensato, discreto de tratar de incidir en la dictadura para que cese su brutalidad, su persecución contra la iglesia, ha demostrado que no ha funcionado y la iglesia está en una nueva etapa en la que tratará de llamar a las cosas por su nombre, ser más contundente y eso no lo vemos solo en las palabras del Papa sino en todos los medios de la iglesia católica alrededor del mundo. Prácticamente se podría decir que es un parteaguas entre las relaciones del Vaticano con la dictadura sandinista. Creo que en efecto las declaraciones del Papa Francisco demuestran respaldo en colume de la iglesia católica a Monseñor Rolando Álvarez, a su voz pastoral, digamos a su misión pastoral, a su posición del lado de la verdad y de la justicia con respecto al sufrimiento del pueblo nicaragüense. Un apoyo a Monseñor Rolando Álvarez con respecto a su decisión de quedarse en Nicaragua, asumir los costos que eso implicaba y no exiliarse. Creo que también las declaraciones del Papa Francisco ponen de relieve esa distancia, esas relaciones absolutamente críticas y podemos incluso enmarcarles unas relaciones entre estados. Yo creo que las palabras expresadas por su santidad en esta entrevista reflejan exactamente lo que está ocurriendo en Nicaragua. Su comparación con la dictadura fascista y con el periodo más truco del estalinismo es verídica y corresponde con lo que se está viviendo en Nicaragua con el drama que sufrimos los nicaragüenses. De otra parte creo que también expresa en su lenguaje la exigencia de la libertad del obispo Rolando Álvarez. Los nicaragüenses no podemos menos que saludar y agradecer este pronunciamiento de su santidad que finalmente ha llegado. El obispo Silvio Báez, uno de los primeros líderes religiosos forzados al exilio, también manifestó que cree que no es la primera vez que el Papa ve así al régimen y enfatizó que tampoco es tarde para decirlo. Un señor sostuvo que el pontífice les dijo a Ortega y a Murillo lo que son una dictadura de desequilibrados, vulgar y anacrónica, al estilo hitleriano y comunista. Asimismo, el padre exiliado Uriel Vallejo se refirió al tema escribiendo en sus redes sociales. Hoy arde Agripina y Nerón, en referencia al despiadado emperador romano que ordenó quemar Roma y a su perversa madre, a quien también asesinó. El abogado Pablo Cuevas, de la Defensoría Nicaragüense de Derechos Humanos, quien ha sido una de las voces que ha demandado más contundencia al Vaticano sobre la crisis en Nicaragua, indicó que este mensaje hará mucho bien al pueblo nicaragüense y en particular a los católicos. Es verdad que algunos hemos señalado, hemos hecho algunos señalamientos críticos a su santidad por la situación, algunos le llamaban hasta de complicidad, pero nunca es tarde. Creo que el mensaje del Papa hará mucho bien a nuestra patria, a nuestra patria ha sufrido. Muchos católicos se sentirán confortados porque se darán cuenta que ahora sí tienen en su santidad un aliado, un aliado de la iglesia, alguien que está dirigiendo con fortaleza a miles de personas que profesan esa fe. Creo que también hará reflexionar a algunos o una cantidad de fanáticos, animistas que aún son católicos y que se darán cuenta en realidad quién es el dictador. Nosotros de hace algún tiempo hemos venido afirmando que Daniel Ortega se encasilla en el tipo de Hitler, ¿verdad? Es como una reencarnación de Hitler. Pues teníamos la razón. Ahí están las declaraciones en el Papa. Desde la Defensoría Nicaragüense de Derechos Humanos en el exilio, ahora sin nacionalidad, pues podemos sentirnos bastante alegres, por un término sencillo, porque creemos que cada vez se acerca o está más próximo al fin de la dictadura, el restablecimiento del Estado de Derecho en nuestro país y aún mejor será el respeto, aunque sea básico, de los derechos humanos en nuestro país. Un grupo de excarceladas políticas de Nicaragua recibieron el premio Defensoras de la Justicia, otorgado por el Instituto Global de las Mujeres de la Universidad de George Washington en Estados Unidos, en el marco del Día de la Mujer. El calardón a las también desterradas políticas reconoce el valor y dignidad de las opositoras nicaragüenses, declaradas apátridas y sometidas, muchas, a más de tres años de encierro por la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo. A la ceremonia asistieron al menos 11 dirigentes de las 33 mujeres excarceladas, entre ellas María Esperanza Sánchez, Tamara Dávila, Carla Escobar, Nora Cueva, Samantha Girón, Julia Hernández, Evelyn Pinto, Nidia Barbosa, Carla Vega, Alejandra Pérez y Sandra Acevedo. El premio es una pintura elaborada por una artista australiana. Las calardonadas recibieron una copia y placa de reconocimiento. Con conversamos sobre el tema con María Esperanza Sánchez y Evelyn Pinto. Significó algo muy grandioso, ¿verdad? Porque la dictadura en el momento que estuve encarcelada siempre decía, fuiste utilizada, te engañaron. Y no, entonces hoy lo demuestro con esto, el galardón que nos entregaron, de que nunca, nunca fui utilizada. Bueno, de eso estaba consciente yo en prisión. Jamás, porque lo que yo, mi patria la llevó mi corazón. Y esto fue tan hermoso, tan emotivo representar a cada mujer en Nicaragua, a una campesina, a una vendedora de la calle, a todas las mujeres luchonas de Nicaragua. Entonces eso fue como un privilegio que Dios me dio sobre todo y poder estar representando a todas estas mujeres luchonas. Que hoy estamos en el exilio, nosotros desperdadas en el exilio y en toda parte del mundo hay una nicaragüense donde alza la voz por nosotras. Se lo dedico a la mujer nicaragüense, a mi hija Charlie, a mi hija Yasmina y a mis hermanas. Pero también sobre todo a la mujer nicaragüense, que no estamos solas. Primero es un orgullo compartirlo con tantas otras mujeres, ¿verdad? Es un reconocimiento también a la lucha de las mujeres en general de todo Nicaragua. Y lo recibí con mucho cariño, con mucho aprecio y muy contenta, obviamente, ¿verdad? Porque después de haber recibido en años pasados tantas malas noticias, tantas situaciones difíciles, pues el verme en libertad y junto con mis compañeras recibir ese reconocimiento realmente es motivo de mucha alegría. Pero también de mucho compromiso, ¿verdad? Porque eso nos compromete también a seguidos luchando por la defensa de la justicia. Meta, propietario de Facebook, trabaja en una nueva red social de publicaciones de textos. Un proyecto que es visto como un potencial rival de Twitter. Desde que el magnate Elon Musk tomó las riendas de Twitter, esta plataforma ha sufrido problemas técnicos, despidos y pérdida de anunciantes debido a la falta de moderación de contenidos. Pero hasta ahora no surgió ninguna alternativa importante a Twitter, por lo que líderes mundiales, políticos, famosos y empresas siguen usándola para expresarse. Meta confirmó este día que creen que existe la oportunidad de crear un espacio separado en el que creadores y personajes públicos puedan compartir actualizaciones sobre sus intereses. En diciembre, Musk prohibió brevemente vincular tweets con otras plataformas, entre ellas Facebook e Instagram. Según medios digitales, la nueva aplicación de Meta utilizaría una tecnología que les permitiría ser interoperable con otras plataformas. En medio de las tensiones diplomáticas entre Nicaragua y la Unión Europea, tras la expulsión de parte del régimen de Daniel Ortega de la embajadora Bettina Mucheit, la dictadura decidió dejar sin efecto el nombramiento de Juan Carlos Tucase Tapia como responsable de la Dirección General de Europa de la Cancillería Nicaragüense. El exfuncionario de la dictadura es hijo de Ruth Tapia, ex embajadora de Nicaragua ante la OEA y hermano de Óscar Ulises Cortés Tapia, quien funge como director de protocolo de la Cancillería. Tucase Tapia fue despedido de su cargo el pasado 8 de marzo. La policía ha prohibido la tradicional misa campal que cada 22 de marzo, la Iglesia Católica celebra a cielo abierto cerca del Santuario del Tepeyac para conmemorar el día que falleció el padre Odorico de Andrea, el sacerdote italiano que pasó 37 años en Nicaragua, la mayoría del tiempo en San Rafael del Norte en Ginotega. Las autoridades religiosas de esa diócesis informaron que la misa será dentro del santuario. La feligresía no ha contenido sus críticas y en sus redes sociales ha denunciado el abuso. En el occidente de Nicaragua, los más de 1.500 estudiantes de la Universidad Cristiana Autónoma de Nicaragua, o CAN, cancelada por el régimen de Ortega y Murillo, desconocen qué pasará con su carrera. Otro grupo que vive la incertidumbre es el personal administrativo, que desconocen qué pasará con sus empleos. Por ahora los estudiantes siguen llegando a clases, pero nadie ha explicado nada, porque nadie sabe nada. Una fuente administrativa dejó entrever que los edificios y todo el inmobiliario universitario fue confiscado por el gobierno, y que los estudiantes que continúen en dicha universidad seguirán pagando sus aranceles. El régimen ha cancelado 19 universidades privadas en los últimos años. Aquí termina el episodio de este viernes. Recuerde que esta y otras noticias usted las puede leer en nuestra página web www.articulos66.com También pueden suscribirse a nuestro podcast en Spotify y seguirnos en las redes sociales como Artículo 66 y en Twitter arroba Artículo 66 Mica. Hasta la próxima.